Ando a partir del día 7 de enero, centros de acopio para todos los arbolitos navideños. Prácticamente este material, bueno, pues que se desecha de las casas, muchas de las veces la ciudadanía lo saca fuera de su casa y esperan a que el camión recolector, pero como la parte de la política también de la recolección domiciliaria, pues este tipo de materiales no se lo está llevando. Normalmente nosotros a través del 072 atendíamos este tipo de reportes. En esta ocasión, bueno, pues se determinó que se manejaran dos centros de acopio, que es en el Parque Guadiana y lo que viene siendo aquí en las oficinas de servicios públicos. Sí hemos tenido aceptación de la gente, prácticamente a través del 072 hemos tenido tres reportes únicamente de árboles para que retiremos ese tipo de desechos y ahorita llevamos alrededor de unos 70 pinos los que hemos estado recibiendo tanto en el parque como aquí en servicios públicos. Aparte de eso, bueno, pues estamos aprovechando el material, se deshoja el árbol y se está creando composta y lo que viene siendo el tronco del árbol, bueno, pues lo estamos utilizando como leña.